Bueno, estamos aquí, hicimos una parada en una estación de servicio luego de lo que se originó, luego de las declaraciones del fiscal Federico Uriburu al diario El Clarín, hace un ratito estuve en comunicación telefónica con el fiscal precisamente Federico Uriburu quien me relataba lo que había sucedido bueno, adujo el fiscal Federico Uriburu que lo del diario Clarín había sido más novela que otra cosa sí nos confirmó el tema de las cámaras de seguridad que eran de un solo local allí, de esa zona, que era de local Color Shop y bueno, precisamente lo acompañé aquí al amigo José Sánchez en todo esto que digamos que le sucedió de golpe desde la declaración de él en mi programa de radio y bueno, me sentí en la obligación, ¿no? de, como ser humano, de acompañarlo a José en todo esto porque realmente fue terrible para José el asedio de los medios de comunicación de todo el país en su casa, en la casa de su familia y bueno, y viajamos a Buenos Aires porque realmente quería contar su historia, ¿no? luego de las declaraciones del fiscal Federico Uriburu del cual, vuelvo a repetir, hace unos minutos estuve en comunicación luego seguramente voy a publicar el audio de la comunicación con el fiscal Uriburu Uriburu, que me decía que no, no está todo dicho digamos que esto no es, él no asevera de que todo esto es mentira me lo acaba de confirmar en un audio si hay algunas inconsistencias en lo relatado por José digamos, este en cuanto a las filmaciones del video del video, digamos, de la cámara de seguridad de la empresa tengo entendido, Color Shop, propiedad del señor Samir Ángeles así o no voy a... está José, que por supuesto en un momento de... en un momento paramos a la vera del camino y bueno, está el amigo Ariel Salas también que nos está acompañando acá y mi mujer Zulma en un momento paramos a la vera del camino y bueno, le digo, José, si todo esto es mentira si todo esto lo inventaste vos decinos realmente porque la verdad que esto es una locura, ¿no? uno confiando en la veracidad de lo dicho por José al igual que todos los medios de comunicación de nuestro país de Uruguay de Chile de todos lados, ¿no? también creyeron en el relato de José al igual que ustedes del otro lado cuando hacíamos esa transmisión a través del Facebook Live no estoy decepcionado para nada porque todavía no creo no creo que el relato de José sea mentira realmente le sigo creyendo como desde un primer momento y lo tengo aquí precisamente está en el auto con nosotros y bueno, quiero que él también charle un poco con nosotros por algunas cuestiones que están sucediendo a esta hora, ¿no? que creo que son importantes para rescatarlo bueno, está el amigo Arielito Sala que nos está acompañando para que se vea no es el auto de la municipalidad es el auto oficial, gente así que quédense tranquilos solo estoy acá compartiendo el momento con Maxi con José y con señora me molestó un poco que se dijera que era el auto oficial pero aquí está es un Toyota Etios blanco no es el Corolla del municipio quédense tranquilos que el auto oficial solo se usa para trámites de gobierno y no en otras cosas José, bueno, ¿y qué opinas de todo esto que ha sucedido en el día de hoy, ¿no? con José y toda esta historia que ha sido la verdad que increíble Ariel perdón, perdón sí, estaba y la verdad preocupado quizás un poco porque somos una sociedad que por ahí no cree en algunas cosas y nos cuesta creer pero yo estando aquí con José y con Maxi veo que en realidad es muy convincente lo que él dice y me llega mucho verlo aquí muy preocupado por todo porque en realidad viene preocupado claro, si aparte veníamos hablando con Ariel y con mi mujer que está aquí también la exposición de su familia él está muy preocupado por su familia en Nuevo Allá y ya les va a contar lo que le está pasando a esta hora a su señora que se llamó recién desesperada vamos a ver si podemos comunicarnos con ella también ¿no? José bueno después de este largo día sí, no sé la verdad que 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 se tapó que se inventó ya dijimos lo que era la realidad me mantengo con lo que dije y bueno la están amenazando a mi señora la están siguiendo y bueno les dije que se queden en la policía hasta que yo llegue y si hay algo que se le agarren conmigo o no con mi familia la verdad que la están amenazando sí, bueno yo fui testigo de la llamada que tuvo de su señor esposa recién y bueno preocupada porque un auto estaba siguiéndola a lo que José le dijo bueno anda a la casa de algún lugar digamos de Nuevo Allá y bueno quedó ahí José bueno ¿qué opinas de todo esto? no, no, no que no se metan con mi familia si se la quieren la verdad que se la agarren conmigo y la familia no la toquen no la toquen porque se va a desarmar todo pero José ¿quién crees que está amenazando a tu familia? no, no sé la verdad que todo es pantomina lo que se inventó no tiene no está todo el 10% de que sea mentira pero esto es algo que nos quieren arruinar a nosotros y yo me quedo con la conciencia tranquilo que lo que yo dije fue cierto claro porque vos vos también estás preocupado por tu familia y vos precisamente con todo esto José expusiste a tu familia no, no, no toda esta historia la contaste semejante teatro para arruinar a mi familia no, no, no por supuesto no, no, no ya vamos a aclarar bien las cosas si Dios quiere y bueno pero yo sé que se está tapando algo se está escondiendo algo y bueno la gente es muy viva hay que averiguar bien a ver cómo es el tema porque yo también quiero saber si esas cámaras son de ese día sábado y hay cosas que se están tapando claro José bueno lo cierto es que realmente como te decía yo nos paramos en el medio del camino y te dije José si realmente esto es mentira decinos ahora porque realmente yo confié en vos desde el primer momento lo que pasa es que te envidian y nos quieren ensuciar pero no, no es todo certero es todo certero bueno es la palabra de José está como te decía Ariel que vino lo hemos contratado de chofer y bueno realmente hemos vivido algunos momentos un poco por así decirlo desgraciados porque realmente veníamos aquí contentos con toda la historia de José donde un país realmente se unió en alegría por la historia de este changarín y bueno que haya sucedido esto y que José sigue sosteniendo que esto es verdad y dice más que nunca y bueno ahora está un poco preocupado ya vamos a tratar de llegar a nuevo ya la verdad bueno ya mi cabeza da mil vueltas a mil kilómetros por hora yo les mando un saludo a todos y por ahí lamento un poco algunos comentarios algunas cosas que se leen de gente que no que realmente no 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 este perder tiempo hablar de esa gente pero realmente este daría el gracias por 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 estar aquí con nosotros también y apoyarnos un poco también en todo esto que que realmente como te digo si yo fui engañado por José cosa que no creo que creo que creo en la que creo en la versión de José este fuimos engañados todos yo los medios como Telefe como como América como como Canal 13 como medios de todos lados y de radios de todo el país este bueno así que esperemos que todo esto se resuelva y se se dilucide digamos que fue lo que lo que sucedió realmente no José bueno gracias por salir al aire porque en este momento yo sé que está muy nervioso y estaba está y no quiero que armen no quiero que armen teatro esta fue una realidad y no quiero que ensucien mi familia porque si se la quieren agarrar que se la agarran conmigo y no con mi única dos hijas que tengo y mi señora porque son los únicos que tengo en mi vida y recién la estaban siguiendo o sea me contó que tenía amenaza y bueno le dije que se quede ahí en la comisaría hasta que yo llegue y bueno veremos qué hacemos porque la verdad que algo está pasando que este no sé no quiero imaginar que que estoy preocupado porque no ya salí del sistema o sea no eso es lo que me preocupa que tenga protección mi mi señora y mi hija le pido a la policía que la custodien que la mantengan reservada porque la están siguiendo la están amenazando y bueno quiero llegar lo más rápido posible a ver ¿podemos comunicarnos con tu señora? si 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 es posible comunicarse con con la señora de con Paola porque realmente ya estaba sorprendido por lo que escuchaba recién estaba muy nervioso José bueno que nos relataba lo que estaba pasando ahí mientras hablaba con su esposa estamos viendo a ver si podemos comunicarnos telefónicamente ¿no? bueno ahí por ahí preguntan si sigo creyendo y si yo sigo creyendo hasta tanto en cuanto bueno que se yo no se haya pruebas de que esto no es cierto hay una cámara de seguridad que bueno esperemos que haya otras cámaras de seguridad también en el lugar y bueno y se pueda dilucidar todo esto el fiscal hace un ratito me confirma de que en ningún momento no está descartado nada así que bueno lo cierto es que estoy esperando que que la justicia se expida definitivamente en cuanto a esto ¿no? a este tema no podemos comunicarnos con ¿está en altavoz? a ver Paola hola hola si hola a ver si te puedo hola si te escucho te escucho perfecto si hola si que está pasando en este momento porque estábamos saliendo en facebook live con tu marido y nos decía que que pasó algún auto o algo que te siguió si un auto nosotros íbamos para casa llamé un remis íbamos para casa y bueno hablando con el remisero para pagarle paró un auto bien bien en casa bien así como de la vereda de casa paró bien del costado que no tiene que estacionar y y bueno estaba con vidrio paralizado un auto gri una onda gri plateado porque tenía las luces prendidas no se veía y y bueno como el remisero paró prácticamente al lado habrá pensado que que era otra gente estaba esperando que bajara nomás se cruzó se siguió derecho paró al lado siguió derecho para adelante y quedó estacionado con prendidas las luces el auto en marcha parado un poquito más como en la tercera casa como que hay un un pedacito de campito ahí la casa de al lado hay un pedacito de terrenito quedó ahí estacionado parado mirando a ver qué pasaba en el remis y después le digo ese remis hace rato que está ahí le digo el remisero si no es cierto paró bien al lado casi al lado de nosotros estamos casi ahí al lado y le digo yo el remisero es raro no le digo arrancá arrancá sentí algo arrancá el remisero me dice me dice que le digo yo arrancá y el auto venía para atrás porque venía despacito para atrás y le digo yo arrancá 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 y arrancó y me trajo hasta la policía agarró calle corriente después otra calle más moreno no bueno no sé y me trajo para acá para la policía el remisero muy amable me trajo con mis nenas hasta la policía y nada y me dio el nombre avisó acá que quién era se dio la cara y no me dejó en banda fue mucho por favor quiero la seguridad para mi señora señor comisario quiero esa protección por favor y si hay alguien que se la quiere agarrar conmigo que soy yo no mi familia que no toque en mi familia yo ya estoy la verdad que quedé shockeado con eso y pido protección por favor para mi dos hijas y mi señora que es lo único que tengo si será quien agarrar conmigo si es algo por favor que se lo dejen que nosotros nunca dimos nombre nunca nada por favor te lo pidió José yo no quiero molestar si fuiste así y diste la cara y le diste eso al hombre bueno también se lo diste pero uno nunca dio nombre nunca no sabe nada de él no sabemos como es ni nada que nos deje de molestar por favor si es verdad que un hombre malo o lo que sea que nunca fue con intención yo lo que te pido que si vas a la casa de la abuela que la policía te acompañe si te me quedas ahí hasta que yo llegue hasta que yo llegue Paola bueno Paola espero que esto sea toda una coincidencia y bueno no sea nada respecto a esto gracias por gracias por la comunicación Paola no no de nada pero el remisero mismo se dio cuenta el mismo remisero se dio cuenta que estaba algo mal estaba gracias gracias Paola no de nada bueno ahí estaba Paola bueno gracias José gracias gracias viejo y ya vamos rumbo a la city a Nagoya gracias gracias